¡Suscríbete al canal! Bueno, principalmente me siento mal porque no subo tantos vídeos como antes Básicamente porque tengo que estudiar, tengo que hacer un montón de cosas ¡Mírame los ojos! Y eso, o sea, me siento un poco mal porque no subo tantos vídeos como antes Porque tengo esas cosas que hacer Desgraciadamente me siento un poquito bastante mal, jodido, ¿vale? Porque tengo un pequeño problema que es en plan he vuelto a suspender el teórico Los cuatro fallitos que he tenido Y me han jodido tela, ¿eh? Lo que viene siendo un montón Personalmente a mí me jode, ¿no? En plan, a vosotros os importará un carajo, 20 carajos Estoy intentando volver a hacer vídeos como hacía antes Y estoy subiendo, os voy a subir este vídeo debido a que, claro, hay gente que no le gusta Modern Warfare 3 Y no me va a escuchar Así que prefiero hacerlo así en plan de cámara directo hacia vosotros Para poder comentarlo Estoy grabando esto un poco tempranito, ¿no? Un poquito tempranito, pero bueno Así lo subo y vosotros lo leéis Realmente me jode lo que ha pasado A mí al menos me jode Pero bueno, no pasa nada Otra cosa es un saludo a los nuevos Bienvenidos a mi canal, Cazadores Y un saludo a los viejos Que siempre habéis sido muy fieles Y habéis estado conmigo siempre La verdad es que eso Me ha llegado, me ha llegado, ¿eh? Me ha llegado al corazón A partir de ahora Ya sabéis que tengo tres series activas ahora mismo Que son Minecraft, Monster Hunter, Monster Hunter 3 Y estoy pensando en poner uno nuevo Que quiero decidir entre Medieval O sea, quien haya jugado Medieval Sabe de sobra que es un pedazo de juego de la infancia Eso no hay que discutirse Y... Black Rock Shooter Aunque el juego está en japonés Y no sé si subirlo para vosotros O... no sé Lo que vosotros me digáis La verdad es que tengo pensada esa serie Porque es que Medieval es un juego de la infancia Black Rock Shooter es un juego Que a la gente, pues... Realmente hay poca gente que le gusta Pero ahí está, ¿no? Dudo mucho que os guste ese juego A la mayoría Porque... Porque lo dudo, ¿no? Lo dudo Sois... Sois cazadores No soy ahí en plan Miradme, voy cazando máquinas por ahí Y yo, ¿para qué quiero que cacen máquinas? Por ejemplo, Medieval es como decir Es un Dark Souls y Monster Hunter juntos De la juego de la infancia Que ahí todo te odia Todo te mata también Aunque es un juego un poco lineal Y a veces sobra donde tienes que ir Y donde no tienes que ir Y quien se ha pasado de los juegos Pues obviamente se lo sabe de memoria Otra cosa es que está el Medieval para la PSP Que a mí no me gusta Para nada Y el Medieval de la Playstation Bueno, la verdad es que lo dejo ahí a vuestra decisión Voy a intentar Voy a intentar Subir vídeos con más fluidez que antes, ¿vale? O sea, cualquier duda Cualquier cosa que me tengáis que decir Podéis comentármelo a mí Podéis comentárselo a otros cazadores Que para algo somos ya casi 50 Y estoy preparando Para el especial 100 Porque vamos a llegar en 100 en poco La verdad Yo lo estoy viendo Yo lo estoy viendo Llámadme positivo Para el especial 100 Unos cuantos sketches Que es lo que hago normalmente Que vosotros lo sabéis Que hago un montón Estoy haciendo un montón seguidos No para ponerlos delante de los vídeos ahora mismo Sino para hacerlo en el especial 100 Así que si invitáis amigos o cualquier cosa Pues lo veréis antes Y me daréis un poquito más de trabajo La verdad Porque es que entre estudiar y demás Me aburro un montón Y me cogo Bueno, venga Y vosotros ya sabéis lo que tenéis que hacer Bueno, chicos La verdad es que esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dar a like, favoritos Comentar, suscribiros Si no lo estáis Y si compartís este vídeo Que no os pido mucho Y si compartís este vídeo Haréis felices a un pequeño cazador O sea, a mí Y a los demás que lo vean Porque se van a descojonar un poquillo Bueno, chicos ¡Hasta luego!